ahí están qué lindos qué lindo este gato ganadero hermoso hermoso bueno amigos con ustedes me despido chao y hermoso esto me recuerda a los chiquitos de la señora de la familia que cuidaba los chicos en esta parte de acá de las tazlomitas del pachaca me encanta mucho porque estos son bíblicos desde la creación de israel los desiertos de israel el agricultor el propietario de estos chivos es una persona muy sencilla inclusive no tiene ni preparación pero él a nivel de a nivel de los conocimientos de la subsistencia humana él sabe lo que tiene que hacer muy hermoso esto me recuerda la infancia de la señora que pasaba los chicos hace 30 40 años en estas lomas en estos predios y me recuerda lo hermoso que éramos cuando niños jugábamos con los chivitos que hermosos buenos amigos un placer inmenso verles aquí en este hermoso paraje de la naturaleza chao les dejo voy avanzando suerte me voy avanzando y bueno estoy conectado lo importante es que estoy conectado con la naturaleza estos son los chámanos a ver claro de las plantitas de los chámanos y de otros arbolitos que hay acá en la zona nosotros construyamos las las catapultas para supuestamente ir a cazar los pájaros pero son aventuras de la infancia y aquí veo no esté el último muy precioso como así tú acá me recuerdas al solitario george la manada está allá y tú por acá solito bueno qué lindo ahí sí ya te asustaste por mi presencia y ahora sí a buscar la manada bueno nandito ahí va el nandito no sé algún rato en la vida que nos depara sería bonita mi vejez pasar en la granja cuidando a esos animalitos disfrutándoles como está dicho la última palabra bueno compañeros ahora sí ha sido una jornada hermosa bonita me despido de estas lomitas de alpachaca no sé cuándo vuelva si mientras taita dios nos dé la vida pero lo que sí les digo que aquí en estas lomitas pasé mi infancia con mis grandes amigos y las aventuras veo una zona ya cambiada una zona ya hecha un replanteo en lo que es urbanizaciones para vivienda pero veo todavía veo un lugar bonito un lugar de paz de armonía la naturaleza bueno no este momento no no he tenido el gusto de 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 ver otro tipo de de cosas que nosotros cuando niños sabíamos ver por aquí se les encontraba a las parejitas en su luna de miel abrazándose besándose en estos últimos parajes y bueno pues de esas parejas ya hay ganado su su creación su su procreación ya han de tener niños adolescentes porque miren esto se prestaba para todo es muy inteligente el señor el emprendedor mira ahí están los los se diría los pocitos donde se reúne la agüita y esos animalitos pueden tomar el agua hermoso muy sabio entonces compañeros el kit de este videito mira ahí ya está la colina donde sabíamos jugar el kit de este video compañeros es que la naturaleza es sabia el campo es primero y y la naturaleza nos acompaña siempre y cuando nosotros tengamos esa visión de que la naturaleza es todo miren ahí están los caminos por donde ya sean los chivitos o ya sean estos niños traviesos que jugábamos aquí en el campo aquí están los caminos por donde nosotros caminábamos de niños niños aventureros disfrutando de la campiña de la naturaleza ahí están los caminos que hermoso ahí están los chivitos y bueno esta es la famosa hacienda de Canamballe no sé cuáles sean sus propietarios pero lo que sí les digo es que aquí transcurrió mi infancia compañeros aquí transcurrió mi infancia y y que lindo bueno este video se queda para la historia ahí en este video les hago una les envío un saludo a todos esos compañeros míos esos niños de hace 30 a 40 años que disfrutábamos de esta hermosa naturaleza bueno ya dejé la niñez dejé la adolescencia ahora estoy en la etapa de madurez y lo interesante del caso es que ya en la etapa de la madurez uno se regresa a ver sus raíces a ver de donde uno viene a ver lo que se ha hecho en el proceso de la existencia mismo y lo importante que lo hacemos con amor esto es un registro personal puedes puedes mirar puedes observar porque no hay nada que ocultar sino más bien es el amor propio a la tierra donde uno tuvo la oportunidad de crecer desarrollarse hacerse hombre eso es lo bonito al fondo la linda ciudad de Ibarra en todo su esplendor qué lindo hermoso saber que podemos regresar acá a ver nuestras raíces los chámanos siguen ahí son unas plantitas que son se podría decir naturales de acá de la zona siempre han vivido ahí por años las plantitas de chámano bueno compañeros estoy terminando mi video me encanta mucho haber recorrido estos lindos parajes de acá de la zona de las romitas de Alpachaca no quiero cerrarle el video hasta llegar a un punto donde le observemos la ciudad con mayor cercanía pero qué les digo lo hermoso de la provincia de Ibarra son sus paisajes algún momento vamos a tener ese gusto inmenso de de ir a donde nunca hemos ido ya sea por Pimampiro ya sea por el Chota ya sea por Urcuqui ya sea por Zuleta ya sea por por la Loma de Guayabillas por Cotacachi la provincia de los lagos Yahuarcocha San Pablo Mojanda de las que yo me acuerdo la laguna de Puruanta la laguna de ay padre lindo la provincia de los lagos conozco la mayoría de las lagunas pero hoy creo que va a ser la oportunidad ya con la jubilación de recorrer las cada una de ellas lindo hermoso bueno pues ahí está la ciudad compañeros la ciudad de Ibarra al fondo la Loma de Guayabillas arriba el mirador qué hermoso bueno para mí ha sido un placer inmenso esta hermosa jornada donde me he dado la oportunidad de recorrer estos campitos estas campiñas que que transcurrieron en el desarrollo de mi niñez mi juventud estas lomitas cuando atleta yo subía entrenándome para las carreras subía pero si como un como un corcel y ahora ha entrado a los años pues ya es un poco difícil pero bueno pues nos queda la anécdota de haber hecho deporte y disfrutar la juventud la niñez tener tener una 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 niñez hermosa tener una juventud excepcionalmente linda hermosa y hoy ver una ciudad transformada una ciudad grande inclusive mira tú te paseas por la ciudad de Ibarra y ves unas mujeres hermosas unas ibarreñas hermosas unas imbambureñas hermosas unas cholitas hermosas unas negritas hermosas todo lo que sucede en esta provincia es hermoso incluido quien te habla este momento hermoso el corazón de este autor hermoso el corazón de este poeta hermoso el corazón de este escritor hermoso el corazón ay padre lindo bueno gracias 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 Ibarra que hermoso chao gracias gracias